Acaba de asumir como subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal en la provincia de Buenos Aires. Y lo particular de esta noticia es que, creo yo, por primera vez, quien asume un cargo semejante es una persona que estuvo en contexto de encierro y que conoce desde adentro, y uso ese término de esta manera específica e intencional, la situación de las personas que atraviesan estas situaciones. Y la tenemos en contacto a Nora para charlar unos minutos y queremos saber fundamentalmente cómo se encara esta gestión de este sector, de esta área de inclusión laboral y comunitaria de personas en conflicto con la ley penal, justamente con este antecedente de la ahora funcionaria. Nora, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. Bueno, contanos cómo encarás esta situación. Bueno, con tu historia personal, acuestas, ¿no?, que tiene que ver con el conocimiento en la materia directamente en la situación, ¿no? ¿Cómo es encarar esta función? Y es una responsabilidad enorme, pero también con la seguridad de saber lo que hay que hacer y qué es lo que se necesita. Desde mi experiencia, quiero volcar lo que a mí me pasó, cómo fui superando distintos obstáculos, para no volver a reincidir, para no volver a la cárcel, pero el objetivo mayor de la subsecretaría es convertir en política pública la experiencia de un sector organizado de personas liberadas que hace unos años encontró la respuesta, precisamente organizándose puntualmente en la economía popular, inventando el trabajo, teniendo la experiencia de escuchar muchos no, muchas puertas que se cerraban, por no tener experiencia laboral, por no tener estudios terminados, pero fundamentalmente por tener antecedentes. Y también, que es el objetivo mayor, ¿no?, entender que en las cárceles, si no hay, dentro de las cárceles, si no hay posibilidades de formación, de capacitación, de trabajo, obviamente es muy difícil salir y encontrar, insertarse en, volver a insertarse en la sociedad, porque reniego mucho esto de la reinserción social, cuando todas las personas son parte de la sociedad, no es que estuvieron, estuvieron excluidas del sistema, pero de la sociedad son parte, la cárcel es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, de la falta de oportunidades. Sí, totalmente. Bueno, y Nora, también las personas que están privadas de su libertad, no pierden sus derechos, ¿no?, solamente están privadas de su libertad, pagando una culpa con la sociedad, por una condena, pero no pierden esos derechos, y esto es fundamental, ¿no?, el derecho al trabajo, es un derecho que tenemos todos y todas, más allá que estemos en libertad o que estemos privados de la misma. Bueno, y como decís eso, socialmente está vedado, ¿no?, culturalmente está vedado, me parece. Sí, totalmente. Es difícil salir de la cárcel, recuperar la libertad, no tener herramientas. En el caso de las mujeres y por experiencia propia, esa doble condena que se tiene de lo judicial, lo penal por sí mismo y también de lo social, ¿no?, de la sociedad, de culpar a una mujer por haber hecho determinada cosa, hecho, como se quiera decir, y juzgar el hecho de ser mujer, ¿no?, la mala madre, la mala mujer, lo hubieras pensado antes, y un montón de cuestiones que recaen, que impactan no solamente directamente en la persona, sino en la familia, que es lo que nos importa. El hecho de que hoy esté acá, celebro la decisión del gobernador, se lo he dicho, que celebro la decisión, porque creo que desde las bases, de las personas que han pasado ciertas situaciones, se puede pensar desde ahí una política efectiva. De lo que te estoy hablando es, yo vengo del sector organizado, vengo de la rama de liberados, liberadas y familiares, del MT, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, nuestra experiencia empezó hace unos 5, 6 años, éramos pocos en la misma situación, compañeros, compañeras que habíamos recuperado la libertad, que no sabíamos cómo seguir sosteniendo esa libertad sin herramientas, y nos empezamos a organizar. En principio era como un espacio de catarsis, ¿qué te pasa a vos?, ¿qué te pasa a vos?, a todos nos pasaba lo mismo. Entendimos que en el trabajo formal, en el empleo, con derechos, ¿no? No íbamos a tener lugar, como la mayoría de las personas que recuperan la libertad, ya para una persona que no pasó la situación es difícil, pero el complemento de haber estado privado de la libertad pesa muchísimo, entonces encontramos en la economía popular la respuesta para inventar nuestro laburo. Empezamos siendo 10 y hoy son más de mil personas que están organizadas en distintos espacios, no solamente en el movimiento de trabajadores excluidos, sino en distintos espacios, con un muy bajo índice de reincidencia, muy bajo. Entonces, si eso, la política, por decirlo así, todavía no tengo el lenguaje político, pero te hablo desde el llano, y bien desde la experiencia, bien desde la tierra, ¿no?, porque hay que tener los pies sobre la tierra para estar acá, volcar esa experiencia de reducción de reincidencia, con inclusión, con organización, con un abordaje integral, porque no es el trabajo en sí solo, no es, es imposible sostenerlo, porque la persona que recuperó la libertad que pasó el contexto de encierro, está rota, está rota la persona, están rotos los vínculos, la familia, entonces si no se aborda también en paralelo y de igual importancia todas esas cuestiones, es muy difícil sostener un laburo a si salga el viernes y el lunes esté trabajando. Sí, totalmente, totalmente, muy claro, Nora, como lo contás, Nora Calandra, bueno, nueva subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal, en el título, en el nombre de la subsecretaría, además de la inclusión laboral, que es fundamental, como lo contaste, está la palabra comunitario, ¿no?, que bueno, ahí también un poco traslucís eso, ¿no?, la integración, ser parte, sentirse parte de la comunidad, entender al otro como también parte de uno mismo, todo ese trabajo, ya no solo para las personas privadas de su libertad, que recuperan la libertad tras haber cometido un delito o lo que fuere, sino ya es una cuestión social general, ¿no?, frente al escenario que hoy estamos atravesando, me parece que el término o la mirada comunitaria de las cosas es fundamental. Sí, totalmente es fundamental, lo que queremos y lo que pretendo en lo personal es recuperar esos valores, es de los pibes cuando te saludaba el vecino, cuando se pedía ayuda y estaban, ver a la persona que vuelve al barrio, que ya no va a ser la misma, obviamente no va a ser la misma, y tratar de, en comunidad, recuperar la solidaridad, es muy difícil porque nos están imponiendo un discurso individual, ¿no?, el individualismo, el sálvese quien pueda, el que pienso solamente en mi quinta, pero en los barrios populares, que yo, en mi caso, yo soy de Merlo y vivo en un barrio popular, es recuperar eso, el acompañamiento de la comunidad y ver a la persona, ¿no?, a la persona que vuelve al barrio, que no es la misma, si en algún momento fue un referente negativo, por decirlo así, acompañar para que se transforme eso y sea en un referente positivo. En los barrios lo que está pasando es que faltan lugares de pertenencia, entonces, hoy por hoy está instalado que estar en la esquina, estar en consumo, es un lugar de pertenencia, ser parte de una bandita que hace Macana, es un lugar de pertenencia y nosotros queremos dar otra visión, dar otro lugar de pertenencia, recuperar esto que decimos lo comunitario, por eso los objetivos, más allá de trabajar mucho en la cárcel, con formación, capacitación, trabajo y todo el acompañamiento que es necesario, también vemos y apuntamos desde la experiencia de nuestra organización, es la creación de polos productivos, de centros productivos de inclusión laboral, donde se dé continuidad a lo que se inició adentro, en el afuera. Bien, el trabajo de la subsecretaría entonces es intramuros y extramuros, ¿no? Y extramuros. Acompañando. No hay otra manera de proyectar la vida afuera, o sea, si desde adentro no se acompaña a ese proceso. Sí, totalmente. Lugares de pertenencia positivos, se me ocurre el club del barrio, la murga, no sé, un montón de cosas, la educación, la escuela, hay que recuperar eso, ¿no? Sí, sí, hay que recuperar eso. Es un trabajo, no sé si difícil porque nos nace, sino es esto, volver a lo que fuimos en algún momento. Y creo que eso, esta decisión política de que hoy esté acá, va por ahí, en recuperar los valores que están perdidos, y uno de los grandes objetivos de la subsecretaría, de la creación de esta subsecretaría, es reducir la reincidencia. Con inclusión, no hay otra manera. No es con palos. No va por ahí. Totalmente. Bueno, lo celebramos, Nora, porque estamos acostumbrados en la gestión pública a que quienes se sientan en los sillones son señores de corbata que nunca pisaron los lugares para los cuales van a gestionar desde una secretaría o desde un ministerio. Bueno, y en este caso, Nora, que viene de este lugar y recupera su libertad y sigue trabajando desde los movimientos sociales, desde el MT, está al frente de esta subsecretaría, que, bueno, tiene todas estas políticas en diseño. Bueno, te vamos a molestar pronto, si nos lo permitís, para saber cómo avanza la cuestión ya en el campo de la gestión, ¿no? A disposición. Lo que queremos es dar visibilidad al trabajo. No nos tiembla el pulso en mostrar lo que hacemos, en invitar a que vean, a que nos acompañen también. Sé que van a ser momentos difíciles que voy a tener que afrontar porque con tanto discurso, nada, con tanta violencia que hay en los discursos impuestos, seguramente me van a dar, seguramente me van a cuestionar, pero he pasado cosas peores y estoy preparada para afrontar eso, lo que viene, porque, como te dije y como les digo, estoy segura de lo que hay que hacer, estoy segura de quién soy y también de que mi historia no la voy a borrar, no se va a borrar, obviamente, no la puedo borrar, ni tampoco quiero, sino que la transformé, organicé el enojo, organicé la bronca, porque en mi vida me han pasado cosas que no fue casual que yo termine encerrada, pero transformé todo eso en algo positivo. Totalmente, totalmente. Así que siempre con la memoria presente. Un ejemplo, un ejemplo y, bueno, en la función pública ahora acompañaremos ese camino, Nora, ojalá que puedas derramar toda la experiencia personal debida para el resto. Subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal, Nora Calandra. Te agradecemos este ratito, un abrazo y, de verdad, te vamos a molestar periodísticamente para saber cómo avanza todo. Sí, acá estaré, acá estaré. Bien, abrazo gigante. Abrazo, abrazo. Ahí paso. Subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal. Repito, una mujer que viene de estar privada de su libertad y que desde adentro y desde afuera fue parte de un trabajo social con el movimiento de trabajadores excluidos para la inclusión, para la contención, para evitar o tratar de mitigar la reincidencia que muchas veces sucede. Muchas veces se dice que la cárcel es formadora de más delitos, por lo que implica el contexto de encierro. Bueno, para quienes defenestran a las organizaciones sociales, miren lo que hacen las organizaciones sociales, miren el trabajo que hacen las organizaciones sociales, tan comprometido y tan importante que muchas veces no hace el Estado. Bueno, ahora llega al Estado. Esto con el nombramiento de Nora Calandra en la provincia de Buenos Aires como subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal perteneciente al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.